Un saludo muy especial para el señor Toño Cabrera allá en Asunción, Ixaltepec, Oaxaca, en especial, también para la familia Ordaz Nolasco, y esto en arreglos del maestro Pánfilo Antonio Toledo, el tema llamado Mi Soberana, para ti. Palpita en mi vida un querer, que es dueño de todo mi ser, al amparo de aquella mañana, bella soberana en que te vi mi amor. Marcillo dolor, voy sufriendo como esclavo de amor, no me importa el sacrificio, si te amo, te adoro, o padezco por ti, no te dejes de mi, quiero estar junto a ti. Y vivir de tu amor, con la luz de tus ojos, se iluminarás mi camino, sabes de mi destino. Te acuerdas mi soberana, de aquella mañana, en que te vi mi amor. Palpita en mi vida un querer, que es dueño de todo mi ser. Palpita en mi vida un querer, que es dueño de todo mi ser, al amparo de aquella mañana, bella soberana en que te vi mi amor. Maldito dolor, voy sufriendo como esclavo de amor, no me importa el sacrificio, si te amo, te adoro, o padezco por ti. No te alejes de mi amor, quiero estar junto a ti. Y vivir de tu amor, y vivir de tu amor, con la luz de tus ojos. Te alejes de tu amor, con la luz de tus ojos. Y vivir de tu amor, con la luz de tus ojos. Te alejes de tu amor, con la luz de tus ojos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!